Hola a todos, hoy vamos a hacer un postre rápido y que me saque de un apuro para esta tarde. Así que vamos a hacer un flan de melón. Y vamos a necesitar 400 ml de leche condensada, medio melón, 5 huevos, una cucharada de esencia de vainilla, media taza de azúcar y 30 ml de ron. Y con ello nos tiene que salir un flan rico rico. Así que vamos a ello. Ya tenemos el medio melón pelado y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarlo en trozos. Porque lo vamos a triturar. Y si lo cortamos en trozos pequeños nos será más fácil triturarlo. Le quitáis las pepitas, que no quede ninguna, para no encontrarla. Y ahora a la olla, donde lo vamos a triturar. Añadimos los 400 ml de leche condensada. Y después añadimos los huevos y la esencia de vainilla. Y por último echaremos el melón. Una cucharada para darle sabor. Y ahora seguidamente los huevos. Así hasta meter los 5. Vamos a triturarlo. Y ahora añadimos el melón y lo iremos triturando también suavemente. Poco a poco iremos triturándolo todo. Así hasta que lo tengamos todo triturado. Ya lo tenemos triturado, o sea que ya está preparado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar la zona de trabajo. Y ahora vamos a coger aquí el azúcar. Tenemos aquí. Lo vamos a poner en el fuego. Y echaremos el ron. Vamos a hacer un caramelo. Lo iremos removiendo poco a poco hasta que se nos haga caramelo. Y eso lo pondremos en el fondo de nuestro molde. Hemos echado el caramelo líquido en el molde. Ha estado unos 5 minutos más o menos en el fuego. Lo repartimos por las paredes. Vigilar de no quemaros, que una quemadura de caramelo es malísima. Y he cogido el molde este de aluminio para poder llevármelo. Y ha cogido la temperatura. Y no ves. Y ahora le vamos a echar, vamos a llenar con cuidado el molde. Si queréis encontrar los tropezones del melón, no lo trituréis tanto. Pero es que a mí no me gusta encontrarme tropezones. Me salen dos, eh. No es como este, pero el otro se quedará aquí en casa. Y ahora, ¿os acordáis lo que era el baño María? Pues así es como lo vamos a cocer el flam. Vamos a echar agua en el otro recipiente. Vamos a echar un poquito más. Y lo vamos a poner en el horno a 200 minutos durante media hora, 30 minutos. Así. Pues vamos al horno. Aquí tenemos nuestro flam de melón. Ya lo tenemos emplatado. Y le hemos puesto unos trocitos de kiwi. Hemos hecho cuatro individuales y el de barra, que no lo he desmoldado porque me lo llevo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima receta.